hola muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal comenzamos por ahí vamos con algo que no hemos hecho nunca si parece mentira después de tanto tiempo pero esto no lo hemos hecho nunca y lo vamos a hacer hoy vamos a empezar con las famosas listas las tier list si ya sabéis las famosas listas donde cada uno da su opinión en este caso voy a comenzar con una saga de la cual ya hicimos un directo hace ya unos años pero como se han añadido nuevas películas pues vamos a hacer la tier list de hellraiser la famosa saga y como no pues vamos a comenzar pues con la primera que como ya sabéis pues con el año 1987 que para aquel entonces pues ya sabéis que señores como freddy krueger jason burghis michael meyers el amigo chucky el señor leatherface y compañía pues algunos estaban en su punto álgido y se nos dio algo bastante nuevo basada en una novela con una serie de novelas y por bueno los clásicos cenobitas el dolor el placer y 50.000 cosas más en esta película la primera que ya sabéis que fue hellraiser y bueno pues la primera la primera que podemos decir la primera es un clásico es buena es simplemente pasable es mala película o es absolutamente un espanto bueno yo hellraiser la he visto ya muchísimas veces y a ver tengo que decir que para el año 87 hay algo que se queda un poquito fuera de lugar algo que pasó bastante a lo largo de toda la saga hasta llegar más o menos a las últimas que lo han mejorado un poco y en el tema de los efectos especiales porque vamos a ver hay algunos momentos que sí que quedan bastante logrados pero hay otros que pues la verdad es que cantan un poquito aún así la película que pasa ahora ya bueno pues es una película es una película bastante buena tiene muy buena atmósfera una música que sí que se nos metió por los oídos las interpretaciones pues no estaban nada mal y como no pues a destacar ya no sólo pues ya sabéis que no me gusta hablar del tema de fotografía y compañía para que de los carnés de cine filo pero lo cierto es que aún siendo una película realizada con pocos medios no ahora no recuerdo cuánto costó pero vamos no es desde luego no es una superproducción ni mucho menos pero tanto las vestiduras como los efectos de maquillaje efectos prácticos de maquillaje y ya sabéis pues la interpretación de señor tock brown lee o bradley como sería que ahora pues era bastante convincente así como la de la amiga ashley lawrence ya sabéis la famosa final girl y bueno pues una película que a día de hoy se sigue continuando bueno dando un poquito de mal rollo a ver ya sabéis que a mí el tema de este tipo de películas pero no afecta lo mínimo en absoluto ni los slashes ni absolutamente nada esto ya sabéis que yo soy muy así pero lo que es la atmósfera ya digo el mal rollo que se crea durante toda la película bueno pues como no la música como decía en general pues digamos que la película no es buena sino que se ha convertido por derecho propio en un clásico por lo menos para mí ya digo que le ha revisado ya muchas veces cuando digo muchas veces merecieron más de 10 y desde luego pues para mí sigue siendo un clásico por no hacerlo muy largo pues vayamos con la segunda hello world head racer 2 que tan sólo tardaron un año visto el éxito de la primera y como no pues contamos casi 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 con el plantel original sobre todo cierta mala malota pues es que el raiser pero multiplicado por dos o sea muchísimo más gore muchísimo más mal rollo los efectos prácticos la verdad es que se mejoraron bastante conforme a lo que es la primera película los cerobitas pues estaban aún muchísimo más logrado ya sabemos que tenemos los mismos pero los maquillajes siguen siendo muy buenos cuando aparecen ellos pues es el momento álgido de la película la amiga al amiga aules ausles 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 laurens sigue estando bastante bien y un tanto extraño porque aquí la veremos acompañada de una cría que por cierto para que del entonces 1988 y ahora no recuerdo bien de cuando es aliens el regreso pero yo creo que fueron bastante listillos y nos quisieron meter pues una cría que en cierto modo aunque ésta es más mayor supongo nos intentase recordar a la chica de a la cría de aliens el regreso se llama me raro pero lo vi así la película tiene sus fallos porque los tiene pero tienen muchísimo más mal rollo que la primera y ya digo que como continuación es una muy buena continuación y los pequeños fallos que puede tener pues se le perdonan destacar también todo el rollo que montaron las maquetas ya sabéis para montar todo el trabajo aquel laberíntico no las maquetas del tramo laberíntico porque evidentemente es un túnel me refiero a cuando sale el buen doctor y cuando digo el buen doctor no quiero hacer spoilers si alguien todavía no ha visto esta película justamente el fallo de la película es el tema del doctor y el final con él es algo bastante peculiar cuando tiene un bis a bis con los demás cenobitas ya digo por no hacer muchos más spoilers pero es un tanto peculiar aún así durante mucho tiempo e incluso yo preferí la 2 por encima de la 1 sí llámame rarito pero es así y a día de hoy para mí sigue siendo un absoluto clásico porque se la ha ganado pero a pulso bueno estas dos pues ya sabéis que pues tuvieron bastante éxito dentro de lo que cabe sobre todo en el tema videoclubs en cine no tanto porque no la verdad es una saga que no digamos se ha convertido una saga de culto para algunos sí pero no ha llegado pues a niveles pues el señor kruger del señor jason del señor burk burkis va a decir jason burkis no va del señor michael meyers y compañía pero tiene sus adeptos sobre todo pues algunas partes que están bastante bien y otras como veremos que no están tan bien y aquí qué pasó bueno pues llegamos a la tercera la tercera hell raiser hell on hell o infierno en la tierra una película que sufrió diversas mutilaciones y que recordar que por ahí por ahí corre una versión del director si no me equivoco o algo se comentó de la cual pues no hemos visto absolutamente nada todos los nuevos cenobitas tenemos nueva chica nueva chica en la oficina como se suele decir que no lo hacen mal pero evidentemente no es la otra eso sí es una película que tiene secuencias muy buenas sobre todo por ejemplo la de la iglesia o unos manejos de cámara bastante increíbles con un director que recordar que se llama antonico hopkins o hipcott algo así y qué bueno pues es un director de serie b que había dado alguna que otra medio joyita ya digo del tipo b pero que con poco dinero pues el tío sabe bastante bien lo que se hace y desde luego yo cuando vi la tercera película pues la verdad es que el momento se llamó mucho por absolutamente decir nada excepto el famoso trozo de la discoteca donde volvemos a caer en lo que os decía al comienzo los famosos efectos digitales bueno la primera y la segunda no habían efectos digitales pero en esta sí y además que recordar que está si no fue una de las primeras películas de terror en usarlos pues por ahí va y bueno pues hay momentos que cantan bastante aunque se le puede pasar que por cierto estas del 92 y sabemos que la tecnología pues evidentemente sí que se habían hecho algunas cosas buenas pero tratándose de una producción de bajo presupuesto pues ya digo que se le puede perdonar la historia pues no está mal dentro de lo que cabe porque también es una continuación directa de la anterior y esto es algo que me gustó bastante sea como trilogía principal pues la verdad es que funciona bastante bien y como no pues el enfrentamiento del señor pinhead con el mismo ya sabéis con su versión terrenal no voy a decir nada más pues ya uno no lo ha visto es algo bastante también peculiar ya digo tiene sus momentos tiene otros momentos que dices a en madre mía y desde luego la presentación de los nuevos cenobitas pues evidentemente allí por los años 90 pues esto ya se hizo cargo por cierto mira max y pues intentó hacerla para un público pues más más blockbuster por decirlo así se alejó totalmente de lo que era la saga tenebrosa por decirlo así de la 1 y la 2 y aunque sí que hay momentos que mantiene pues ese momento tenebroso sobre todo por ejemplo el comienzo de la película pues la verdad es que dista bastante de lo que son las dos primeras pero bueno aún así pues la película no está mal por lo cual pues esta la podía poner en pasable y me quedaría tan pancho la película buena no la película no es buena así que en el momento ya digo que están bastante bien pero la voy a poner en pasable y como no pues mira max seguía con el tema de sacar rápidamente una película tras otra aunque aquí pasaron cuatro años estamos hablando ya de una película del año 96 y como no pues aquí ya hubo un momento en la que por ejemplo el señor jason se había ido al espacio de salir jason x le prechan también y otras tantas que como no pues tenían que hacer películas de meter los típicos monstruitos critters estos no ya venían directamente del espacio pues hacer cosas del espacio así de sencillo y como no pues se les ocurrió la cuarta que era blue line o líneas de sangre y ésta es también bastante peculiar porque ya digo tenemos una copia descarada de aliens como hecha con cuatro duros pero que tiene momentos bastante graciosos también tiene otra vez tenemos nuevos cenobitas y al margen se nos se nos empieza a contar la historia del señor marchand que recordar que se llama el creador del cubo ya hace unos saltos cuantitativos en espacio tiempo tiempo y espacio y es algo que es como si vieras dos películas a la vez tenemos la sección del espacio y tenemos la sección de la época antigua tal vez hubiera estado mejor hacer pues un spin off por decir así o otra parte donde se nos hubiese contado en la época antigua toda la historia del señor marchand y hacer otra película pues que por ejemplo con lo del espacio aquí quisiera hacer las dos cosas juntas y sí que hay momentos en los que la película pues funciona bien porque la película hay que reconocer que es entretenida pero en conjunto pues ya sería pues un bajón de calidad por lo cual pues está decir que es una mala película no decir que es buena no es de que es un clásico porque tampoco lo es y la voy a poner también en pasable y bueno continuamos continuamos porque aquí ya empiezan las vacas locas porque como muchos ya sabéis pues mira max para no perder los derechos pues cada cierto tiempo tenía que presentar una película de hellraiser y aquí ya empezó a lo que yo llamo la caída en picado aunque con excepciones como veremos y vamos con la quinta que es inferno donde que se nos presenta el señor kai shiver creo recordar que es que bueno es una película bastante liosa bastante liosa el señor pinhead hace aquí a partir de éste ya hace unas apariciones muy breves prácticamente veremos que el resto de la saga es cinco o diez últimos minutos algún momento suelto que pueda aparecer pero es una película de hecho ésta era un thriller pero algunos se les ocurrió el típico thriller de antena 3 de las 4 de la tarde pero alguien una alma cándida vio el guión y dijo bueno pues y si ponemos al final el señor pinhead hacemos esto y esto y lo colamos y efectivamente así lo hicieron a ver tengo que decir que la película entretenida es porque lo es se aleja totalmente ya de lo que es la saga hellraiser porque bueno está prácticamente cogido con pinzas pero aún así pues ya digo que te puede bailar un poco la cabeza porque hay momentos en los que tú vas a decir qué coño estoy viendo si es así tenemos asesinatos como no los vamos a tener y tenemos pues un final sorpresa por decirlo así entre comillas aunque si eres bastante avispado o avispada pues lo vas a adivinar prácticamente al principio la película la película realmente no es buena es una película bastante mala dentro de lo que cabe pero ya digo que tiene algún momento que otro que dices bueno se deja ver por lo cual pues esto también la voy a poner en la sección de pasables ya sé que me van a caer hostias por esto pero sí te digo es bastante curiosa y de hecho y de hecho ya veréis que esta película se volvió a hacer en la saga pero en plan bien hecho sí luego os lo explico y vamos con la siguiente que está ya pues no tiene desperdicio no tiene desperdicio porque es un caso aparte ya estamos en la sexta en la sexta perdón bueno la anterior era del año 2000 que no lo he dicho y aquí vamos al año 2002 y tenemos Hellraiser 6 Hellshaker donde como vieron que la saga ya estaba de capa caída pues intentaron recuperar a la actriz principal ya sabes la señorita Laurence en una película que si la anterior era liosa está aún lo es bastante más aquí tenemos pues una secuencia ya directamente con ella está casada y bueno vemos que hay un accidente en un puente y a partir de aquí pues pasan cosas bastante peculiares y claro si hemos visto el anterior pues ya vamos a ir con la mosca en la oreja como se suele decir lo único destacable de la película es el final donde ella volverá a tener pues un enfrentamiento con el señor pinhead y bueno se nos contará algo que nos va a dejar con el culo torcido directamente la película la verdad es que bastante se hace bastante pesadita si se hace bastante pesadita y la pobre señorita Laurence no la salva por la cual pues esta la voy a poner directamente en mala porque es mala a ver como telefilm de antena 3 pues ya digo que podría funcionar porque bueno si a ver si es que no quiero desvelar nada pero si es un clásico argumento de película de antena 3 desde los sábados o los domingos y no voy a decir nada más pero ya digo que no tiene absolutamente ninguna gracia y se hace bastante pesada pero bueno nada comparado con lo que tuvimos pues justo año justo tres años después ya que aquí vino vino Hellraiser Dider Dider del 2005 y madre de dios del amor hermoso porque si la anterior era bastante difícil de soportar esta ya es directamente un pestiño de los gordos aquí hay que recordar no sé si la anterior también que para que encima le saliera los rodajes muchísimo más baratos pues creo recordar que se fueron a Rumanía a rodar hicieron varias en Rumanía y aquí pues tenemos a una periodista que descubre creo recordar pues un pues unos devotos satánicos del cubo este o no sé qué hostias que hacen pues bueno unos sacrificios un rollazo de este tipo y ella pues como no faltaría más pues se mete en el ajo la película no hay por dónde cogerla de verdad es mala 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 pero con ganas vuelvo a lo mismo de siempre los cenobitas aparecen tres minutos contados y puerta y es que no es de verdad es insoportable de lo peor de la saga Hellraiser por lo cual pues esta directamente no es que la voy a poner en mala sino que la voy a poner en la sección de espantosa porque de verdad que es que no hay que el aguante de hecho la vi dos veces pues dije bueno vamos a ver la primera vez pues a lo mejor es que no me ha entrado por los ojos y eso que la protagonista pues está bastante bien ya sabéis a qué me refiero pero es que ni así o sea las actuaciones son bastante pésimas el guión el guión es que no llega ni a película de antena 3 o sea es que no sabe ni por dónde sale o sea muy muy mal todo mal robada malas iluminaciones música bastante penosa también o sea todo mal todo mal o un pesteño y bueno pues vamos con la siguiente porque aquí vino Hellraiser Hellworld también en el mismo año 2005 que esta también estaba grabada en romanía si no recuerdo mal y aquí tenemos al señor Henry Cavill si tenemos a nuestro superman en uno de esos primeros papeles y la verdad es que no se sabe ni él aquí quisieran hacer como una especie de slasher y tenemos la presencia del señor bicho ya sabéis de aliens 2 y ni así o sea señor la un 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 tampoco si el guión del anterior era malo este también déjalo correr porque bueno es decir uno de los muchachos que están metidos con sus ordenadores hay algún juego porque representa que el rey se después es un juego pues eso dicen y reciben unas invitaciones en las cuales tienen que ir a una mansión donde nos vamos a encontrar pues a este señor al señor Henry Cavill y bueno pues una serie de cositas muy rara una serie de pruebas empieza la matanza slasher y otro final sorpresa por aquí por lo menos intentaron un final sorpresa pero es que sorpresa bien poca y la presencia de el señor cenobita señor cenobita señor cooper es creo recordar que lo conté y no sé si aparece en pantalla cerca de tres minutos como mucho poco más para decir bueno ha salido ya hemos cumplido para el título de Hellraiser y ya está pero bueno vuelvo a lo mismo malas actuaciones si es verdad que a ver hay algún asesinato que tiene su gracia en plan hiper gore pero en general la película es un pestiño pero de cuidado eso sí tengo que decir tengo que decir que no es espantosa sino que esta la voy a poner en mala porque aún siendo mala dentro de que la película es malésima pues aún se deja ver entre comillas tan solo por ver al señor Kabil y su muerte y algo que pasa antes de la muerte que no voy a desvelar pero tiene su cachondeo por cierto menudo silbito me ha salido bueno bueno vamos a la siguiente que aquí ya vienen los platos fuertes porque en 2011 tuvimos Hellraiser revelations y aquí ya no está el señor que interpretaba a nuestro amigo Pinhead ya no contaron con él y nos pusieron otro que de verdad madre mía de amor hermoso o sea era lo de aquello que te llega por Aliexpress tú pides una cosa y te llega la otra pues llegó este señor la película es la peor de la saga pero con diferencia o sea es mala arrabiar o sea primero tenemos pues una especie como de rodaje ya sabéis cámara en mano de dos amigos que se van a México o algo así y entonces pues bueno por accidente matan a una chica un rollazo total claro no me acuerdo ya ni como puñetas encuentran el cubo uno de ellos muere y bueno pasan cosas curiosas porque luego se presentan a la familia que los están buscando reciben la cámara es que ni me acuerdo ni me quiero acordar de verdad es algo que dices hostia me pica en la retina pero bueno prácticamente toda la película exceptuando al comienzo pasa dentro de una casa la casa además es la misma planta o sea creo recordar que solo cambian de habitación una vez y poco momento más pero malas actuaciones mal rodada o sea con prisas corriendo diálogos ridículos un intento de hacer un final sorpresa que dices vamos a ver que ya hemos visto la primera y la segunda y sobre todo la segunda no nos vais a dar ninguna sorpresa y efectivamente no dan ninguna sorpresa y además con un final como abierto como diciendo que la vamos a continuar digo no por dios no la continuéis yo pago por dios para que no la continuéis o sea de lo peor de lo peor de lo peor de la saga pero con diferencia por lo cual esta directamente se va a espantosa pero vamos con premio merecido y y no voy a hablar más de ella porque la verdad es que no merece la pena si algún día queréis odiáis a alguien odiáis a alguien odiáis a alguien regalarle la película la verdad y vamos al 2018 que ya se tiraron 7 años largos y es curioso porque el director de esta pues había trabajado de guionista o había dirigido alguna de las otras que no era demasiado buena pero en este caso pues se sacó de la manga Hellraiser Jutgaming del 2018 donde el director que es el yo le voy a decir el escribano por decirlo así los que habéis visto la película ya sabéis por de quién del personaje hablo y tengo que decir que esta también está hecha con cuatro duros pero ojo porque aquí la cosa cambia muchísimo aquí ya se vuelve a recuperar el tono gore grotesco de mal gusto mal rollero de la primera y de la segunda con unos personajes bastante curiosos como este el escribano este y ahora te digo del señor que que tiene que tragarse los pecados por decirlo así y ojo porque ahora vuelvo os he dicho cuando estaba en Hellraiser inferno sabéis aquella de que os dije que era tan peculiar y que tenía un final sorpresa pues aquí intentaron repetir lo mismo sí porque son muy 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 parecidas pero esta vez lo hicieron con más gracia porque aquí tenemos un detective que se mete en el ajo ahora no recuerdo porque va a la casa donde está pues este personaje y tenemos al señor pinhead que lo interpreta también otro actor menos mal que no era el anterior pero que este pues estilo y forma pues se asemeja bastante a nuestro pinhead de toda la vida la verdad es que el momento que está en pantalla lo hace bastante bien aunque para mí la película se la come absolutamente pues el el director que también hace de actor en esta ya sabéis el escribano yo le llamo el escribano tal cual y además y además la película pues está bastante bien ya digo tiene ese tono muy 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 mal rollero la música también está bastante logradilla buena imagen en todo su conjunto intenta recuperar por lo que es el espíritu de las tres primeras sobre todo las dos primeras y yo creo que lo consigue y con creces y aparte y aparte y aquí viene lo bueno es que se da un final real para el señor pinhead si esta vez sí que hay un final final en algo que a mí me hizo muchísima gracia porque hay dos finales tenemos el final del personaje principal del detective no decir nada y tenemos que se nos desvela algo en la trama que no había salido nunca en ninguna de las películas sí que creo recordar que en la primera o la segunda deja caer una frase señor pinhead que te dice algo pero bueno sabe que esto no está ni tenían ni pensamientos de ponerlo en la trama y que los que hayáis visto la serie sobrenatural o supernatural ya sabéis pues tiene bastante en común con esta sí se tiene bastante bastante común ya que hace aparición un personaje que se ve con el señor pinhead y aquí se aclara bastante el asunto de todo el rollo de los cenobitas y dice anda desde fíjate qué cosas y desde luego ya digo que hay un final 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 por lo cual esta directamente se va a la sección de buena película sí sobre todo por darle un final como digo al señor pinhead por aclarar bastantes cosas y porque se lo merece directamente y bueno vamos con la última ahora tenemos el remake hellraiser del 2022 que ya sabéis que a mucha gente ha gustado yo de hecho tenéis la crítica la hice por ahí a mí la película pues la verdad es que no me gustó no por la señorita que hace de pinhead que bueno no lo hace mal sabemos que en el libro pues si no recuerdo mal pinhead es una es una mujer pero bueno yo el libro no lo he leído ya lo digo pero tengo entendido que así es y cuál es mi problema con esta película bueno pues ya lo dije a ver el tema de la actriz principal para mí no es creíble en absoluto tiene unos momentos típicos del what the fuck de qué puñetas estás haciendo la bien algunos momentos de como si no quisiera estar en la película otros que estaba totalmente sobreactuada pues como que no como que no también hay algo que ha pasado muchas veces en la película y es que aparecen millones de cubos que dices bueno aquí que pasa porque vale la primera tenemos uno en la segunda que recordar que habían algunos más o en la tercera pero es que a partir de la cuarta ya habían cubos pero vamos por un tubo y aquí pues tenemos muchísimos más hay efectos que desde luego pues están bastante bien por estar logrados la música pues no deja de estar mal pero digo que en su conjunto pues a mí la película no me gustó en absoluto quiere decir eso que es una mala película no 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 es una mala película pero ya digo que conmigo que no cuenten evidentemente ya sabéis que yo podría decir que es espantosa podría decir que es mala pero la voy a poner en la sección de pasable se deja ver y nada más pues esto sería la lista directamente como podéis ver pues han quedado dos en clásicos en contra de lo que muchos esperabais pues sí esta que sería la décima creo recordar o algo así pues yo desde luego la pongo en buena tenemos cuatro en pasable dos en malas y dos en espantosas porque de verdad que telita 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 con estas dos vosotros qué opináis estáis de acuerdo con la lista no estáis de acuerdo con la lista pues ya sabéis me lo podéis dejar en la caja de comentarios pues bueno hasta aquí la lista de hoy ya seguiremos con otras listas porque ya sabemos que hay sacas a punta pala y si os hace gracia pues haremos alguna que otra más bueno lo dicho hasta aquí el vídeo de hoy si te gusta ya sabes le puedes dar al like o no ah por cierto recordaros que la semana que viene habrá directo de las compras algunas comprillas de rebajas y alguna historia que otra más creo que recordar que será el martes pero bueno ya lo pondré por ahí pues nada hasta luego